Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat LALASVIP Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida Hola mi gente bonita, estás aquí en LALASVIP, por sabor, Latino TV, con... ¡Con el señor! A ver muchachos, ¿quién es el más popular de todos ustedes? El más popular, el señor, el señor Sí, el más popular ¿Con las mujeres o...? Con todo, con todo ¿Con el baile? Con todo ¿Con el pasito tuntún? Para enamorado, para todo, para bailar, para todo Lo descubrieron, no hay que decir, no hay que decir Usted me preguntó, yo digo A ver muchachos, cuéntenos, 55 años de trayectoria, cuéntenos la historia Así es, 55, ya este año, 2020, cumple 56 años de trayectoria musical Ya, ahí vamos poco a poquito, ya pegándole al sesentón ¿Quién es el integrante que ha estado en la banda por más años? Son tres señoras ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya en la banda? 56 ¡No! Entonces empezó a un año Pues que pena, se mira de ustedes 57, no me eche mentiras ¿De veras? ¿Usted también los 56 años? ¿Qué te dije, DTC? Te dije Cumplió el día, el día sábado, cumplió 72 años el señor Cuéntenos su secreto, cómo la energía, porque yo apenas si me pude levantar para venir a hacer la entrevista Cuéntenos Bueno, pues como dice el dicho, la necesidad lo hace uno para adelante La necesidad Y aparte de eso, hacemos lo que nos gusta Y esa es la satisfacción ¿Verdad? Eso es Eso es ¿Y la banda nació en Badirajuato? Así es, la banda nació en el llano de los Rochín, Badirajuato, Sinaloa Ahí la mayoría de los integrantes, somos 4 o 5, no tengo la cifra exacta Que no somos de ahí, la mayoría son de ahí y la mayoría son familia Hermanos y primos hermanos ¿Por qué en el Instagram dice la famosa banda, pero son la banda los populares del llano? Es como un eslogan, como un eslogan, es la famosa banda, así es Ah, ok Eso es la famosa banda Ok, chido, ¿y cuándo se nos van? Pues no tenemos ganas de irnos No se vayan, vamos a Disneylandia, ¿ya fueron? No, todavía no Tienen que ir, o sea, es como venir al malecón, tenemos que ir a Disneylandia Así es, no, ya nos vamos a ir, yo creo que el día de hoy, a ir a ver a nuestra gente, a nuestra familia Pero regresamos, yo creo que lo que es el 2020, vamos a andar aquí echándole ganas a Machina con toda la gente Ahí esperando que asistan los lugares donde vamos a estar Qué chido, ¿y ahorita qué es lo que están promoviendo? Ahorita está por arrancar un tema que se llama Tengo Amistades Tengo Amistades, pero pocos amigos que son sinceros, verdaderos conmigo Solo una vez, doy mi mano al individuo Y si me falla, pues mejor, ya ni les digo Y si me falla, pues mejor, ya ni les digo Échale, compa, melece, ¿así se dice no? ¿O lo dije bien? ¿Lo dije bien? ¡Márcale! ¡Márcale! ¡Márcale, compa, melecio! ¡Melesio, yo melece! A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está melecio? ¿Dónde está melecio? ¿O una ya que... Una pregunta picosa de la cajita O una que me dijeron que a lo mejor les debo de preguntar ¿Cuántas conductoras se han echado a ustedes? No, la pregunta era para ustedes ¡No! ¡La pregunta era para ustedes! ¿Con cuántos conductores productores ha estado usted? No dijo eso, dijo, dijo, ¿cuántas conductoras se han echado a ustedes? Opa, Toño, ¿cómo fue la pregunta? No, sí, que ¿cuántas conductoras hemos estado en los programas? ¡Chacatón! Ok, a ver, ¿quién? ¿Quién tiene la manita de la suerte? El señor Échale Es el más picoso Se llama señor de la mazalina Se robó dos, se robó dos Es que quedó Ya sé, ya sé Le dice el señor de la mazalina ¿Qué dice? ¿Qué famosa ha sido tu... Tu crush? Tu crush ¿Sí saben qué es crush? Tu crush No sé cómo se dice en español, la neta Crush Amor platónico ¿Cuál famosa ha sido su amor platónico? Pues de tanto que yo no me acuerdo La tuya La mía No, no, Shakira no Chelo Rocio Durcal Rocio Durcal A ver Gloria Estefan También Rocio Durcal Ande ¿Qué artista famosa ha sido su amor platónico? Que a ustedes les gustó Chelo Gloria Trevi De su tiempo De su tiempo A mis tiempos ¿Quién fue famoso tú? Una morra La hija María Mi esposa Me encantó ir a la mejor respuesta Muchachos, pues muchas gracias por estar aquí en Alas VIP Mucho éxito más Quiero ir a Badirahuate un día A ver cuándo me invitan Para que me toque la banda La música No que me toquen la banda Pero que me toque la banda Se dice que me sople la banda Que me sople Usted sabe de soplar, ¿verdad? Yo también sé Pero no presumo Yo soy más preliente Bueno pues muchachos Muchas gracias mi gente por estar aquí Comenten Pregúntenles aquí a los muchachos Más preguntas picosas Estuviste aquí en Alas VIP Con La famosa banda Arriba la vida Hola mi raza Te invito a que te suscribas a mi canal Arriba la vida Y no se te olvide Oprimir like Comentar Compartir Arriba la vida ¡Ea!